Bien, y en otras noticias te comparto nuestro compañero Carlos Reyes, jefe de información de Vive TV. Entrevistó esta mañana al Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, en la víspera de la inauguración del Tianguis Turístico 2022, que arranca, por cierto, este domingo. Conversaron de temas relevantes para este sector. Checa esta entrevista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podríamos resaltar de estos que ha dicho? Bueno, en primer lugar habría que señalar cómo recibimos y hacia dónde vamos, porque si no hay un punto de referencia uno se puede extraviar en el camino. Del sexenio 2012-2018 se ejerció un presupuesto de 54 mil millones de pesos. ¿Cuál fue el resultado final? Al cierre del 2018, se nos entrega un país donde en materia turística ocupábamos el séptimo lugar. El 1% del total de los turistas se concentraban en sólo seis plazas. Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Por otra parte, una dependencia del 69% de Estados Unidos y Canadá. Canadá con un 11,5. Y ese era el panorama que recibimos. Por lógica, lo que se debe de responder ante esa problemática, desde luego hay que reconocer algunos logros que se llevaron a cabo a lo largo de los años. Y por ello hicimos esos reconocimientos y ustedes les conozco el día de hoy. Sin embargo, para poder nosotros responder a esa problemática, pues es la diversificación de mercados, creación de nuevos productos. Ahí es donde surge Tren Maya, a donde surge la consolidación de lo existente. Ya no simplemente el que cada administración invente algo y lo deje para que el siguiente lo cancele y que no se consolide. Por ello, consolidar la autopista de Oaxaca va a dar mucha viabilidad turística y económica a Oaxaca con la costa, con Huatulco y los otros dos desarrollos. El haber consolidado el nuevo aeropuerto internacional de Chetumal después de 49 años de espera. Pero también el de Cril, que próximamente estará en operación y que además viene a fortalecer las barrancas del cobre. El que se está remodelando ya próximamente en Tepic, con ese gran eje turístico, habiendo remodelado Mezcal Titán, pueblo mágico, que lo había perdido. Esa calidad y sobre todo también San Blas, que ahora de ahí va a zarpar un transbordador. ¿Para dónde? Para Islas Marías, que ya está la Isla Madre, lo que es Puerto Valleto remodelado y listo para recibir al viajero. De esa forma, otros ejemplos podría yo ampliarlo como Mazatlán, que en octubre se habrá de inaugurar el acuario más grande de América Latina y que de ahí zarpará también otra embarcación para Islas Marías. Hay que crear nuevos productos, nuevas alternativas para motivar la pernocta y sobre todo la derrama y no estar en el lugar 40. A lo largo del tiempo nos vino la pandemia, ese anuncio tan duro para todo el sector, que padeció, ha sido la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial en materia turística. Sin embargo, las políticas que ordenó y que se implementaron por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dieron resultado. La no restricción de vuelos internacionales, el haber hecho, siendo el primer país en poner en marcha los protocolos biosanitarios y por las políticas de austeridad, haber tenido el recurso para el apartado de las vacunas, dio como resultado que, pues ya ahora lo podemos ya medir. El mundo tuvo una contracción de 73%, los países que estaban en el top 10 del ranking mundial del OMT, cayeron 84%, Estados Unidos inclusive el 90%. Nosotros caímos, lamentablemente también caímos, pero un 46%, es más fácil levantarse de un 46% que de un 84% o de un 90%. Por ello, nos catapultó esa situación en el 2020 y 21, en la tercera posición en el 20, por abajo de Francia, Italia, y el año pasado cerramos en el segundo lugar mundial, tan solo por abajo de Francia. Secretario, a veces cuando son obras de infraestructura, generalmente los resultados o los beneficios para la población son a mediano o largo plazo. Todo esto que nos está platicando, que están haciendo, ¿se verán los resultados en esta administración o ya será después? Esa es parte de la política del Presidente de la República. Lo que él hace, él lo termina y estará concluido para el próximo año y en los primeros tres meses del 2024. Esta administración concluirá con todas las obras ya realizadas, tal como le hizo cuando fue jefe de gobierno. Para concluir la invitación del Secretario de Turismo a los mexicanos, a los extranjeros, a que visiten los destinos de México. Bueno, para empezar, ya el próximo domingo tenemos el Tianguis Turístico, allá nos vamos a ver, verán cómo se incrementan las cifras. Invito a todos a que viajen, viajen por carretera, viajen a todos nuestro maravilloso país, pueblos mágicos, y que recordarles y hacerles una solicitud, que no olviden en cada viaje comprar una artesanía, con una artesanía que compren, le hacen el día a una familia mexicana. ¿Todo listo para el Tianguis entonces? Listo, con mucho éxito, y además ya está lista también la jefa de gobierno, que recibirá la estafeta para el 2023, para hacerlo por primera vez en la gran capital de la República. Pero por lo pronto, con la gobernadora Evelyn Salgado, ha puesto todo su empeño, será un gran Tianguis exitoso, innovador, será la segunda edición inclusiva, incluyente, que verán en ese desfile que se tiene preparado, y sobre todo, que poco a poco venimos consolidando una obra que se inició hace muchos años por don Miguel Alemán Valdés, cuando se hizo la primera edición del Tianguis Turístico. Muchas gracias, secretario. Para servirles, muchas gracias, saludos a todos. Es la entrevista que le hizo mi compañero Carlos Reyes al secretario de Turismo, el señor Miguel Torruco Marqués, el secretario de Turismo Federal, y destacó puntos importantes que restacar de esta primera mitad del sexenio, y lo interesante resulta hablar, claro, del Tren Maya, que se ha sonado mucho, pero hay otros proyectos, por ejemplo, la autopista en Oaxaca, en la parte del Istmo. Por otra parte, también mencionó el aeropuerto internacional de Chetumal, el que se está construyendo también en Crila y en Chihuahua. En San Blas, un transbordador que va a llevar a personas a las Islas Marías, que se cerró como un lugar penitenciario y se piensa reabrir, pero ahora como un lugar vacacional y ecoturístico. También saldrá otro transbordador desde Mazatlán. Ahora, lo interesante de todo esto, también rescato, que dijo el secretario, es no importa cuántas personas vengan a México. Claro, la estadística es importante y claro que buscamos que vengan cada vez más. Pero dice el secretario, lo importante es, la verdad, que gasten. La derrame económica que dejen en nuestro país. Y cierra, tú lo escuchaste, diciendo algo también muy rescatable. Si viajas, compra una artesanía, porque con eso estamos apoyando a las empresas locales. Así que quédate conmigo porque tengo mucho más que compartir contigo y en otras noticias.